¡Vamos risas para la división! ¡Locando los kilos para la división! ¡Bromándonos sin limitación! ¡Somos motistas de la división! Hola amigos, sean bienvenidos a Breves del Espectáculo. Hoy les presento, Emiliano Aguilar se lanza contra Pepe Aguilar, él no lo apoya en nada. Como sabemos, Pepe Aguilar ha estado sumamente atento en los avances de las trayectorias musicales de sus hijos Leonardo y Ángela, y al punto de incluirlos en el espectáculo familiar conocido como Jarepeo Sin Fronteras. Sin embargo, su primogénito Emiliano no ha tenido la misma fortuna. José Emiliano Aguilar, fruto de la relación con la cantante Carmen Treviño, está incursionando en el género del rap, pero su padre desconoce esto por completo. Sin embargo, quien le está brindando su apoyo en esta faceta es su padrastro, Adrián Arce, pues durante una entrevista con el programa estadounidense El Gordo y la Flaca, Emiliano reveló, me apasiona el rap y siento que poseo un gran talento para ello, por eso decidí explorar este ámbito. Ante la pregunta acerca del respaldo de Pepe, su progenitor, él comentó lo siguiente. Sí, él no sabe nada de lo que yo estoy rapeando y... De lo que estoy haciendo. Pero sí, ahorita la persona que me está ayudando es mi padrastro, es Adrián Arce y me ha echado un apoyo increíble. Dijo el hijo mayor de Pepe Aguilar. Es importante destacar que Emiliano también abordó brevemente el escándalo legal que enfrentó en 2017, cuando fue arrestado y encarcelado durante varios meses por el delito de tráfico de personas. En aquel tiempo me encontré en una etapa de inmadurez, ahora mi perspectiva de la vida ha cambiado drásticamente en comparación con aquellos momentos, expresó el futuro cantante. Pues como recordaremos, el hijo mayor del reconocido intérprete de música regional mexicana, fue detenido en la frontera de Tijuana y San Isidro, California, por las autoridades estadounidenses. Debido a esto, Emiliano pasó un periodo en prisión y también recibió tratamiento en una clínica de rehabilitación para superar su consumo de drogas. Y tras su liberación, el joven ha vuelto a acercarse a su familia, tal como lo reveló en una entrevista el año pasado en el programa Ventaniendo. Yo quiero mucho a mi familia. La convivencia ha estado muy bien. La verdad que los quiero mucho y estoy muy contento de estar aquí otra vez con mi familia. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Crees que de verdad Pepe no quiere apoyar a su hijo mayor? Compárteme tu opinión en los comentarios. Si te gusta este tema, déjame tu like. Y si quieres saber más acerca del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Ángel y espero te encuentres muy bien. Hasta la próxima.